¿Qué creen? Así vamos a decir como Camila ¿Qué creen? Nos acaba de llegar la mesita de centro para nuestra nueva sala y la verdad estamos bien emocionados aquí pues dice que es negra ya les dimos un adelanto es doble y la verdad a mi gusto está bien bonita y pues nos gustó mucho a los dos entonces pues eso era lo importante que nos gustaba a los dos porque unas a mi me gustaban y a el no, otras a el le gustaban y a mi no, entonces era así como que un no, si, no, si y esta a los dos nos gustó entonces pues esta se quedó, esta ganó y la pedimos por Amazon y llegó súper rápido, tardó dos días literalmente entonces súper eficiente y ya cuando llegue Manuel a ver si la quiere abrir y armar de una vez o nos vamos a esperar a que llegue la sala ay disculpen mi chongo pero pues ya saben es que yo en internet vi una idea de peinado pero como que las personas que se peinan así tienen poquito cabello entonces pues se les ve mejor ¿no? pero pues eso es lo que se puede pero solamente les quería enseñar esto y muchas gracias por verlo vean y me voy y si esto es algo grande o sea en donde va a ir va a ser aquí vamos a reemplazar esta mesa y esos sillones se van a ir ya y aquí va a ir la nueva mesita de centro yo ya me siento aquí todo un influencer porque no pueden ver pero ya traigo mi de este tripié que compré en el súper y ando aquí yo con mi teléfono lo muevo lo muevo y ya miren ya me pueden ver de un mejor ángulo oigan ¿qué creen? yo en mi ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? ya eh va a ser como de ley cuando les diga lo que creen va a ser que les cuente algo así de que ey ahora qué les quiero recomendar si les gustan los aromas claro porque hay gente que no les gusta o son así como que neutral ¿no? pero a mí me encanta que huele rico entonces ahora que fui al súper compré estos se llama Wise o Wise o así se pronuncia este lo compré venían dos por 65 pesos algo así y no inventen huele bien rico y aparte dura un montón lo eché hace como una hora y ojalá de verdad que pudieran olerlo porque huele muy rico lo que no sé es si le va a gustar a Manuel porque aquí dice que huele a bastón de navidad pero pues para mí el bastón de navidad es como de menta ¿no? entonces pero este no huele a menta huele más bien como a como a galletas y como de canelita huele muy rico a mí me gusta porque me encanta el olor a canela pero él odia el olor a canela entonces no sé si le va a gustar es que es bien delicado huele pero pues bueno si no pues ya que se aguante lo voy a decir ay ya ni modo ya los compré y sí esta es una recomendación navideña si les gusta el olor a navidad pues esta es buena opción y barata porque iba a comprar otros de otra marca más conocida este y no inventes costaban 140 por 2 dije no están muy caros para mi economía y pues ya no ya no los agarré esos pero sí a ver camila me está pidiendo uvas y dice que cuando se las termine vamos a hacer un tag de la navidad si es así es pero no me salen muchas mamá pues me dijiste que seis cuéntalas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero 1, 2, 3, 4, 5 te dije 5 ah pues entonces me comí 1, 2, 3, 4, 5 ya así así y cuando te lo termines ya hacemos el video y cuando me lo termine ya me hice más más uvas ok y de suerte nos vemos ahorita nos vemos hay palombenos hola amiguitos el día de hoy vamos a decorar ahora sí toda nuestra casa ¿verdad mamá? no hoy no diles que hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas hola amiguitos pues el día de hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas para Camila yo le voy a preguntar y ella va a responder lo que piensa y lo que quiere ¿vale? y es referente a la navidad ¿de acuerdo? solamente esa pista te voy a dar le voy a decir a mis amiguitos y y Ari pero solamente lo vamos a lo mamá solamente lo vamos a hacer un ratito pero ahorita lo vamos a dormir pero mamá sí ok volteando la cámara ¿sale? Camila ahí va la primera pregunta ¿qué? para ti ¿qué es la navidad? te lo volteé a la cámara es jugar en la nieve ¿eso es para ti navidad? sí ¿y qué significa la navidad? ¿o te gusta o así? me gusta la navidad también ¿pero por qué? ¿por qué? me encanta la nieve ok la segunda pregunta ¿qué es lo que más te gusta de la navidad? creo que ya la respondió la primera ¡hace muñeco la nieve! ¡órale! ¿esa te gusta? sí oye pero ¿qué más te gusta de la navidad? porque siempre estás diciendo yo quiero que sea navidad ya quiero que sea navidad le digo a todos a mis amigos que ya quiero que sea navidad ¿por qué? porque me encantan los juguetes que me trae santa ah porque te encantan los regalos entonces ¿no? sí la tercer pregunta ¿dónde vive Santa Claus Camila? en el pueblo norte ¡ay! en el pueblo norte ¡guau! ¿y lo has ido a visitar? ahorita yo te voy a decir otra letra letra ah muy bien y yo voy a dibujar algo letra la aguja sí la número cuatro ¿qué te gusta hacer en navidad? me gusta cuando es navidad me gusta que me lleven a patinar ¡órale! la número cinco ¿ya hiciste tu carta para santa? ¿o todavía no la escribes? la hice sí ¿sí? sí ¿qué le ya cuándo la hiciste? es el sábado ¡oh! el sábado la hiciste muy bien la siguiente pregunta ¿qué le vas a pedir a santa? ¿o qué le escribiste en tu carta? le escribí un conejito ¿un conejito? ¿qué más? ¿un carro? ¿un carro? ¿una bicicleta? ¡órale! creo que también una cocina ¿otra cocina? creo pero no sé que más me dibujé ¿no te acuerdas? no no me dibujé no pues así santa tampoco se va a acordar que le pediste la siguiente pregunta Camila ¿te gusta recibir regalos? o sea ¿te gusta que santa te traiga regalos? sí ¿mucho o poquito? mucho ¿mucho? mucho ¡guau! la ocho ¿ya pusiste tu arbolito de navidad? sí ya se los enseñamos en otro video acuérdate ¿sí te acuerdas? ¡ay mamá! siguiente pregunta ¿cuál es tu película favorita de navidad? la 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 del tren ¿la del tren? sí no la del tren al polo norte ¿no? algo así muy bien siguiente pregunta y última ¿qué te gusta este comer en navidad? ahí está el jengibre como esa ay tú eres muy exótica Camila pero bueno eso sería todo entonces ¿les quieres dar algún mensaje a todos? sí amiguitos mañana le voy a hacer una pregunta a mi mamá esta pero hoy sí hoy la voy a dibujar sí pues sería todo por el video de hoy ¿verdad? no 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 sería todo ¿no? ¿qué falta? me falta hacerte tu pregunta hoy a ver hazme la pregunta y me hay que dibujar aquí es muy intensa esta niña no quiere despedirse porque dice que ahora ella me va a hacer unas preguntas a mí